A ver... Es enganchado... Es enganchado... Es enganchado... Es enganchado... Claro... Qué cobrad... Qué cobrad... Qué cobrad... ¿Y por qué no hemos venido aquí? Si no, no vemos nada... Sí, lo vamos a mostrar... Contra el agua, sí... Es enganchado... Sí, lo vamos a mostrar... Noticias de inicia... Ciencias de enganchado... Ciencias... Me estoy pillando a los peones. Me voy a poner aquí. No pasa nada. Yo estoy pendiente por si hay que subir. A ver, estoy agarrado. Con un buen pie ahí, a ver. Se le ha venido corriendo. Mira la ruilla ha hecho fórmula. No esperaba la ruilla. Si se ha pegado también un golpe de abajo. Ahí por detrás tiene. En laqueada, en laqueada. En laqueada, en laqueada. Se ha pegado en la llave. Se ha pegado en la llave. Dale, me va a acotir la ruilla. Ya. Ya se viene la otra para arriba. Ahí viene. obra. Ahí viene a laje de la mal ainda. Jться touch. Ahora se va a levantar. Ahora se va a levantar. Ara se va a levantar. ¡Gracias por ver el video!